Y con amor para ti, románticamente, propiedad, solo un sonora Después que había sufrido demasiado, de un tanto padecer mil desengaños De pronto tú te cruzas por mi lado, y le das un puntapié a mi pasado Y me enseñas que hay un mundo diferente, y hasta borras la tristeza de mi mente Y con eso, ¿yo qué más puedo pedir? Y con eso, solo me queda decir Bienvenido el amor, que pinta de colores, las paredes de mi alma, la puerta del corazón Bienvenido el amor, el amor verdadero, el amor que no engaña, que a mi lado yo lo quiero Bienvenido el amor, bienvenido el amor Propiedad, propiedad, sonora Después que había sufrido demasiado, de un tanto padecer mil desengaños De pronto tú te cruzas por mi lado, y le das un puntapié a mi pasado Y me enseñas que hay un mundo diferente, y hasta borras la tristeza de mi mente Bienvenido el amor, bienvenido el amor, que pinta de colores, las paredes de mi alma, la puerta del corazón Bienvenido el amor, bienvenido el amor Bienvenido el amor, bienvenido el amor, que pinta de colores, las paredes de mi alma, la puerta del corazón Bienvenido el amor, bienvenido el amor Bienvenido el amor, el amor verdadero, el amor que no engaña, que a mi lado yo lo quiero Bienvenido el amor, bienvenido el amor Bienvenido el amor